Yo también, mía. Cuente todo, señores. Gracias por la sintonía. Hay un sabor de mi República Dominicana. Todo eso lo más debatí esta tarde. Está en el aire, tú sufrías. Claro, porque vas a hacer un metro, no sé cómo va a hacer, ¿qué? Mire, muchachos. Cuente. Crecidizán abrió la boca. ¿Cómo así? Con relación a las sospechas. ¿Confirmó? No lo puedo decir ahora. Abrió la boca. Ah, sí. Y abrió la boca del zorro. Tenemos que esperar. El zorro, dame. El zorro. Como novedad, tenemos a la casi extinta pitoniza. La gente se ha preguntado, ¿dónde está el pájaro? ¿En negocios internacionales? En negocios, en negocios. Negocios internacionales. La gente es demasiado mal pensada por el Instagram. No estaba presa. Tapito estaba... Hablando de pájaro, vamos con Raulín. Vamos a hablar de pájaro. Ay, por lo que se me refiere. Porque el pájaro se defiende. ¿A quién tienes...? Me respeto. No le digan pájaro a Raulín Rodríguez. Bueno, las redes... En mi presencia no. Las redes están miradas y dicen, reafirman y confirman que Raulín Rodríguez es más pájaro que cualquiera de los otros. Pero el único que dice que no es pájaro es Enrique y el mismo Raulín que se defiende, ¿verdad? ¡Raulín! ¿Y él insiste? ¿Cómo se te ha dicho, amigos? Su corazón insiste. ¡Ya me han herido! ¡Aboga por ti mismo, mijo! ¡Raulín, cuinti! Y que vivan las mujeres! Señores. Porque ahora los... Lo que son enemigos míos. Están diciendo que yo soy pájaro. un macho de hombre como yo pero ese grupito es para buscar fama porque yo tengo 30 años cantando y ahora es que yo oigo esta vaina un hombre con 26 años de casado cuatro hijos y todavía tío 26 años de casado 30 años de carrera cuatro hijos y es un macho vernáculo yo conozco a dos que tienen dos hijos muchos años de casado y después se divorció se volvió a casar y le puso dos hijos más pero el padrastro de la Kardashian a los 60 y pico de años se convirtió en un trans con dos hijas yo estoy por creer que lo de Raulín es más show que otra cosa es mujer pero en el escenario en la cama es un hombre cabrío vamos a entender que el personaje de Raulín Rodríguez en el escenario es Wolfgang Bercallao que tira plumas pero eso ahora después de vieja que la Raulín está con su tongoleo porque antes no era así pero qué tiene de malo que bote o no plumas en un tremendo ¿qué se decide? ¿qué se decide que lo diga? todos los pájaros tienen que ser como tú ¿pero cómo yo no? ¿cómo así? ¿cómo es que sean felices mami? no, lo que pasa es que es peor que yo mami es que José que quiere que él diga que sí que él diga que es de la boca y no es verdad no, por eso es que se le diga que es de la boca cógelo porque es una mujer pero es súper bien curvia pero o sea es verdad no tiene nada de malo